Cantantes en la Pepe Pepe, Rona La más perrona Muchísimas gracias Te vi con toda el alma Cuando viste el dibujo contigo De las persianas de Redampa Tú que sabes de parrandas Tú que entiendes por pasiones Tú cuando es un mariachi Me comprendes sus canciones La rama y penamba Mariachi canciones Así es como vivo yo Tú que sabes de la vida De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida Necesitas muchas cosas Y yo me paro en la cantina Y a saludo de las sin grana Algo que se sirva a mí no A que nascan Sé que no va Y una bestia bien servido Voy al rumbo de tenamba Y ahí me agarro a mí Mariachi Y a cantar con toda el alma Marranca y penamba Marranca y penamba Mariachi canciones Así es como vivo yo Así es como vivo yo De la vida entre las copas De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida De la vida entre las copas Y me agarro a mí E las copas Y me agarro a mí De la vida entre las copas Mi amor Me agarro a mí